Muy, pero que muy buenas noches, amigos. Hoy sí que sí que son buenas noches. Aquí en España, mientras estoy haciendo este vídeo, son casi ya las doce y media de la madrugada en España, como digo, es tarde, sé que es tarde, pero sentía la necesidad de grabar este vídeo porque os traigo buenas noticias. Para los que sois de Latinoamérica, este vídeo os pille todavía una hora muchísimo mejor, y seguro que esta noticia la vais a recibir a bien. ¿Por qué? Pues porque traigo novedades positivas acerca de Rafa Nadal. Yo creo que había muchas ganas, había muchas ganas ya. En los últimos días, el pasado lunes, os grabé un vídeo con las palabras de Carlos Moya, que en Madrid habló para los medios y ahí comentó, pues, un poco las últimas novedades acerca del estado físico de Rafa Nadal. Yo hice el vídeo aquí, os trasladé que Moya había sido, estaba siendo optimista de cara a las opciones de Rafa para regresar en Roma, dijo que si todo iba bien, iba a volver en Roma, tal y como él lo veía, pero que el gran objetivo siempre iba a ser Roland Garros y que no iban a forzar. Yo también esta semana os estuve contando que las sensaciones seguían sin ser del todo perfectas, pero que iba siendo un vaivén, ¿no? Subidas y bajadas. En las últimas horas parece ser que todo ha cambiado. Este es un vídeo que ha salido en las últimas horas, yo no sé exactamente si es de hoy, pero sí que es de las últimas horas, si no es de hoy es de ayer, y este Rafa sí que es un Rafa un poco más reconocible a la hora de entrenar, lejos de ese Rafa un poco más parado, ¿no? Que le pudimos ver entrenar, por ejemplo, antes de Monte Carlo, donde sí que nos inclinaba eso a pensar que Rafa para regresar en Monte Carlo pues no iba a estar. En este caso ya lo vemos mucho más activo de piernas, la intensidad es un pelín más alta, esa derecha ya sí que tiene otra pinta comparada con, como digo, el último mes y medio. Y esto pues, como digo, a nivel rumores, en las redes sociales se hablaba. Bueno, parece que la cosa pinta mejor. Teniendo en cuenta que el sorteo de Roma es el próximo lunes, todo nos llevaba a pensar, tal y como ha sido en los últimos tres torneos, que Nadal, si se baja o si participa, lo iba a anunciar pues o tres o cuatro días antes del torneo, es decir, hoy jueves o mañana viernes, y todos estábamos expectantes. Bien, aquí está la noticia. Esta noche, en el partidazo de la COPE, nuestro compañero Ángel García Muñiz nos ha trasladado bastante optimismo. ¿Por qué? Pues porque ha contado que en las últimas horas Nadal ha tenido muy buenas sensaciones a la hora de aumentar un poquito la carga de entrenamiento. Decía Ángel García Muñiz que mientras Nadal hace un par de semanas estaba, digamos, bastante decaído a nivel sabiendo cuándo podrías regresar. Ya sabéis que antes de Madrid cambió el tratamiento, tuve un tratamiento nuevo para ver si mejoraba a nivel de molestias. Pues ahora todo ha cambiado. Dice que este Rafa Nadal es otro, está mucho más confiado de que pueda regresar la semana que viene en Roma. También Pedro Follana, en el larguero de la SER, va mucho más allá. Dice que incluso Nadal, vamos, tiene prácticamente decidido jugar en Roma. Habla de que este viernes, 5 de mayo, ya justo hoy, porque ya es hoy, es 5 de mayo, va a pasar una última prueba. Entrenará por la mañana, como viene haciendo los últimos meses, y después del entrenamiento se hará un chequeo médico. A la espera de que los médicos le confirmen 100% que todo está ok. Cuando Nadal reciba el ok, por parte de los médicos, la decisión vendrá sola. Según nos cuentan, tanto Ángel García como Pedro Follana, parece ser que la decisión está prácticamente tomada, que es un sí. Nadal va a regresar la semana que viene en Roma, y por lo tanto será de la partida también en Roland Garros. Así que, oye, muy buenas noticias, ¿no? Porque veníamos pensando, madre mía, si Nadal tampoco juega a Roma, ¿cómo va a ir a Roland Garros? Un torneo donde ya se juega el mejor de 5 sets sin jugar en 4 meses y medio, ¿no? Así que, oye, muy buenas noticias, y más cerca de volver a un Nadal vestido de corto en las pistas. Regresaría de esta forma en Roma en un torneo que ya ha ganado multitud de veces, un torneo que se aclimata muy bien a las condiciones que él tiene, sobre todo si se juega de día, evidentemente. Y un Nadal, como digo, que está simplemente a la espera. Yo creo que esta noche ya se va a acostar con ese cosquilleo, con ese gusanillo debajo del estómago, a la espera de que mañana ya le digan, pues, las palabras mágicas, ¿no? Puedes jugar y que definitivamente, pues, haga un anuncio en redes sociales o que a través de su agente nos confirme que, evidentemente, este viernes, este lunes, perdón, Nadal va a estar en el cuadro. Eso sí, si Nadal está en el cuadro, tened presente que siendo el decimocuarto, decimoquinto cabeza de serie, puede cruzar con tanto Djokovic, que tampoco ha confirmado su presencia, pero todos pensamos, todos nos iba a pensar que el Serio iba a estar seguro en la capital italiana. O Carlos Alcaraz se podrían cruzar con Rafa en la cuarta ronda. Si Nadal llega a la cuarta ronda, sería su tercer partido en Roma. Y ahí en Nadal se podría cruzar, como digo, con Alcaraz o con Djokovic. Ahora mismo, así de golpe y sopetón, teniendo en cuenta que hasta hace unas horas estábamos pensando que Nadal no iba ni siquiera a regresar en Roma, es un poco chocante, ¿no? Porque dices, ostras, va a pasar de 0 a 100. Evidentemente, el cuadro va a ser muy importante para ver cuáles pueden ser los primeros rivales de Nadal en Roma. Como digo, esto está prácticamente confirmado. La espera, simplemente, de que este viernes la prueba médica confirme que todo está bien, Rafa Adal regresará esta semana en Roma. Así que, amigos, muy buenas noticias, ¿no? Son buenas noticias. En las últimas horas también en los directos nos estáis preguntando ¿Sabes algo, José? ¿Sabes algo? Y yo os decía, lo último que me llega es que las sensaciones no son muy buenas. Aunque la semana pasada sí. Pero mira, os traigo buenas noticias. Y a pesar de que, como digo, es muy tarde, amigos, la noticia esta noche es esta. Yo creo que si todavía te pilla a punto de dormir y eres aficionado de Rafa Nadal, esto te va a permitir dormir hoy con una sonrisa porque el regreso de Rafael Nadal Parera está muchísimo más cerca. Al fin, ¿eh? Desde que se lesionara contra McDonald en la segunda ronda de López de Australia ha pasado, pues como digo, prácticamente cuatro meses sin ver a Rafa. Toda esta gira de tierra, Monte Carlo, Barcelona, Madrid, no lo hemos podido ver. Pero al fin ya la espera. Parece ser que va a acabar. Ya solamente nos queda, como digo, ver el cuadro de Roma, que sería muy duro para Rafa porque yo creo que desde sus inicios, su primer año probablemente, pues no jugaba Rafa Nadal con un puesto, con un ranking tan bajo. Así que puede cruzar, como digo, con muchos de los primeros cabezas de serie en esa cuarta ronda. Lo bueno para él es que no cayera ni del lado de Jokoich ni del lado de Alcaraz en esa cuarta ronda, que pueda afrontarse, por ejemplo, a Estefanos o cualquier otro. En fin, eso ya serían las próximas horas. La noticia esta noche, amigos, como digo, es esta. Así que déjanos en comentarios lo que pensáis acerca de esta noticia y si de verdad o no, ahora sí, ya tenéis ganas de ver a Rafa Nadal. Amigos, nos leemos. Buenas noches y con esas buenas noticias me despido. Hasta pronto. Chao, chao.